Si pudiera tomarme un año sabático. If I could take a gap year. Si tuviera bastante dinero. If I had enough money. Apoyaría un proyecto medioambiental. I would support an environmental project. Aprendería a esquiar. I would learn to ski. Ayudaría a construir un colegio. I would help to build a school. Buscaría un trabajo. I would look for a job. Enseñaría inglés. I would teach English. Ganaría mucho dinero. I would earn a lot of money. Haría un viaje en interrail. I would go interrailing. Iría a España donde. I would go to Spain where. Mejoraría mi nivel de español. I would improve my level of Spanish. Nunca olvidaría la experiencia. I would never forget the experience. Prabajaría en un orfanato. I would work in an orphanage. Viajaría con mochila por todo el mundo. I would go backpacking around the world. ¡Gracias!